Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa